La nieve estaba cayendo Si lo oyó Mufir un ovillo que venía con la manada Y los cascos del caballo del señor que las arriaba Ramiro dejó la bestia mientras el risco rodeaba El caballo era un criollito pero muy bien arrendado Por eso sin su jinete su podía dar el ganado Ramiro estaba orgulloso de su retín todo salvo Les dijo Ramiro, cierra, aquí no se engaña nadie Yo solo vine a cobrarles la muerte de mi compadre Y a recoger el ganado que le robaron cobardes Eran seiscientos novillos también ganado lechero Por eso lo codiciaban esos malditos cuatreros Más no sabían que Ramiro les iba a arrancar el cuero Calibre dos veintitrés, qué bonito que haría más Se confundían los quejidos con el Mufir de las vacas Y en los secos de la sierra esta balada grababa Adiós retín todo salvo, siempre serás el primero Ya murió don Pablo Chávez, aquel rico ganadero Ojalá y que allá en el cielo siga cerrando becerros ¡Gracias! 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 ¡Gracias!